Hijo de la luz y de la sombra Tejidos en el alba, grabados dos panales, no pueden detener la miel en los pezones Tus pechos en el alba, maternos manantiales, luchan y se atropellan con blancas efusiones Se han desbordado esposa lunarmente tus venas, hasta inundar la casa que tu sabor rezuma Y es como si brotaras de un pueblo de colmenas Tú toda una colmena de leche con espuma Es como si tu sangre fuera dulzura toda Laboriosas abejas filtradas por tus poros Oigo un clamor de leche, de inundación, de boda Junto a ti, recorrida por caudales sonoros Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro Tu caudaloso vientre será mi sepultura Si quemaran mis huesos con la llama del hierro Verían que grabada llevo allí tu figura Para siempre fundidos en el hijo que damos Fundidos como anhelan nuestras ansias voraces En un ramo de tiempo, de sangre los torramos En un haz de caricias, de pelo, los dos haces Los muertos Como un fuego congelado que abraza Laten junto a los vivos de una manera terca Viene a ocupar el hijo los campos y la casa Que tú y yo abandonamos quedándonos muy cerca Haremos de este hijo generador sustento Y hará de nuestra carne materia decisiva Donde asiente su alma las manos y el aliento Las hélices circulen, la agricultura viva Él hará que esta vida no caiga derribada Pedazo desprendido de nuestros dos pedazos Que de nuestras dos bocas harán una sola espada Y dos brazos eternos de nuestros cuatro brazos No te quiero en ti sola Te quiero en tu ascendencia Y en cuanto de tu vientre descenderá mañana Porque la especie humana Me han dado por herencia La familia del hijo será la especie humana Con el amor acuestas Dormidos y despiertos Seguiremos besándonos en el hijo profundo Besándonos tú y yo Se besan nuestros muertos Se besan los primeros pobladores del mundo Inmenso Miguel Hernández Declama Pilar González Navarro Declama Pilar González Navarro